No เมื่อเจ้าบอกว่า อย่าแสกเข้ามาวุ่นไว้ แฟนเก่าก็คือแฟนเก่า หักแทมันกินบดัย เจ็ดจนานตาไหล เมื่อได้ฟังคำมอกลา ก่าบวงละนอ กะซึมละนอ เมื่อเจ้าลา เคยเป็นเธอวัดา ต้องกลายเป็นมา เมื่อเจ้าเหมือน เท่าเลิกกันแล้ว ผู้ใจบอก สมองอย่าคิดล่วงเกิน เจินออกจากชีวิต เข้าไปสัตวี มีแค่ใจ จะเอาไหร่สู้เขา เงาหัวเรา ยังมองมาให้เจอ คนทั้งคน ทิ้งกันลงขอเลย เธอจะเธอเย็บพึ่ง ทิ้งกัน กดข้าวไหว เจ้วกับไป เขือเกา ห้องให้คุกเขา เจ้ากับบ้อสนใจ สิคราบขอร้องสำใด เจ้ากับไปเขือเกา ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y 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